hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal espero que la estén pasando genial aquí tu panita pinceladas una vez más contigo gracias al amigo gris que utilizó mi código pinceladas yt en la tienda oficial del juego y me ha preguntado si puede utilizar al efil full sonicas lo malo de estas armas es que tienen 8 segundos de recarga y por qué te digo lo malo porque salió un titán que en 8 segundos te manda a mimir si en dos segundos te manda a mimir que es el mauler voy a ver si me lo topo para que tú tengas una idea de cómo se ve esto en cuestión de daño lo segundo que te voy a aclarar es que no le coloque full módulos de daño para tener un balance pero quizás lo más conveniente es colocarle más daño para maximizar las sonicas y tengo dos habilidades interesantes por si me consigo un titán que me baje mucho la vida death survival me va a dar la habilidad principal y la secundaria si va a poder volar o un dash cuando pierda x cantidad de vida esto espero que funcione en campeón voy a buscar dos batallas donde me salgan mauler o me salgan titanes así tipo este o tipo los nuevos y para que ustedes vean cómo funciona no se los olvide darle like suscribirse al canal y ojito con los que están usando mi código muchas gracias por todo el apoyo tengo por ahí unos vídeos pendientes lo voy a hacer esta semana para poder contestarles a todo el mundo gracias por el apoyo con el bebé este que desde que descubrí este combo me lo dejé no ya tengo esta arma está termo no algo así se llama el la tengo en mí en mi cuenta voy a aprovechar un descuento mínimo de 40% para subirla al mk1 12 y luego en otra me va a lanzar al mk2 12 no luego no luego evitando porque quiero ver cómo va a quedar el links después del nerfeo y todo eso aunque éste tiene armas de estas que son buenas pero déjame ver si lo puedo matar las mías son mejores en este punto no pero déjame ver si lo puedo matar porque la vaina es que él suprime yo no me bajó bastante la vida pero no me tocó en las están que creo que es lo importante no déjame dar apoyo aquí en un raptor y eliminar la pelota congelar la salida de mucha utilidad para mi equipo aunque ya me decía el lag me deja apuntar porque ahí estamos ahí estamos y aquí el raptor ya volvió a saltar voy a guardar la munición para raptor voy a guardar la munición para raptor porque creo que lo puedo eliminar con la habilidad inclusive no o sea con el execute puso sigilo loco se lanzó una nave no no sé qué pasó ya no puedo porque se me acaba la habilidad y estoy laggeado yo no sé si el lag es normal pero está super lag super lag el juego en este momento está así como el super laggeado no mira este la ambición de que hacerme la kill y no sé qué pasó aquí a meter de transporte iba a decir no sé qué pasó me hicieron algo me caí en un hueco temporal quédame ver listo execute está difícil está difícil creo que hay uno menos no a veces siento que hay menos porque veo que no que no van por baliza no entonces digo ver si hay uno menos casualmente hay alguien ahí que no este le puedo dar pero déjame ver si le puedo dar aquí él va a que disparar no gritas y listo hay que eliminar así a las víctimas cuando uno puedas bro porque si no se vuelve complicado si a ver allá allá hay otro otro man allá con campers pero ya hay dos menos aunque actualmente en mi opinión personal dejar a los campers enemigos son buena idea porque no hacen un carajo pero a este titán ejemplo me lo van a fastidiar bastante cada vez que huele entonces es algo como que tú sabes no es como un arma de doble filo ok déjame ver aquí volar aquí a ver si lo puedo destruir no se fue para donde se fue para ojo mío bro o se fue para el carajo ahora está bien intenté destruirlo pero no pude o allá le hicieron asistencia debe ser que yo o sea me dieron asistencia desde que alguien lo mató no fui yo obviamente voy a tratar de quedarme aquí y ver quién sale y hacer kills no voy a intentar hacer eso pero no me puedo regalar porque si me regalo sale un doña metralletas y me manda al espacio sideral pero si voy por esta baliza está genial déjame ver que no veo ningún ningún enemigo así tipo mauler que se me lanza encima todavía ok que hay un titán de estos seguiente de santo acercarme y tratar de matarlo porque él va a caer aquí y yo creo que le puedo dar lo suficiente como para matarlo no no se echó para atrás bien ya ya está casi que muerto pero se echó para atrás muy bien y yo no seguí hacia adelante porque hay muchos enemigos no y creo que salió otro titán inclusive y todo hay que ver cuál fue que quedó ahí medio muerto fue éste ok con este titán hay que jugar así no hay que jugar a lo precavido porque si no te parten allá hay otro titán allá oculto y éste parece un titán pero no lo es no lo es bro este recuperó vida a no este es un este es un raptor si no me equivoco no porque ahí le estamos dando tres posiblemente lo podamos matar a ver si lo puedo matar aquí sonicas ocho segundos de recarga bros ya es muchísimo tiempo porque tenemos que ir por balizas urgentemente por balizas el que yo dejado medio muerto ya lo mataron déjame ver aquí hay un mauler si déjame ver qué sucede aquí porque si no nos van a matar si si este man ok este man está aquí déjame tratar de volar justo cuando él aplique la habilidad esa del mauler aquí él va a aplicar ahí la habilidad esa de la muerte si o no él se va a meter para acá ahí le aplicó que ahí es donde yo voy a volar voy a ayudar mi equipo ya imposible que pueda sobrevivir esto vamos vamos volvió a volar y como a moverse alguien me hizo la volación a mí más bien vamos vamos mira ese noens loco ese noens si se va a estar grifando loco tiene las pelotas bien puestas ese noens no mames loco me parece hasta extraño ese noens como aguantó tanto no hay un hay un de meter ahí haciendo pelea no pero mira cómo aguanta este tipo loco yo le estoy quemando todas toda la munición y ya no no pudimos hacer más nada con la bestia esa porque no pasa nada no pasa nada está vivo todavía pero este es este también me preocupa bastante déjame ver si lo puedo eliminar vamos listo y no digo por baliza voy a ver si puedo por la baliza de allá al fondo hay que salió el bicho este no es loco sería bueno que ponga el escudo o algo así para yo ir para allá está difícil no está difícil déjame ir para acá yo vamos a perder vamos a perder por balizas porque el lo malo que te escondes es que te ganan por balizas no es obvio pues déjame darle a este también listo déjame caer todavía no hemos perdido pero estamos a punto o sea es lo más probable lo más probable que esperamos por balizas ya me decía este mal lo presionó y pone y pone un escudo o algo así aunque el escudo perfecto recto ok perdimos estuvo bien estuvo bien pero es que jugando solo creo que cuesta utilizar esto porque te tienes que esconder y yo no voy por balizas con este titán como todo el mundo pero no hicimos 9.9 si este fue el titán que no pudimos matar el mauler y quien fue el man que aguantó pues había un titán no había un novio que aguantó muchísimo jugamos bien funcionó bastante bien pero como te digo 8 segundos la recarga de las armas hay que estar oculto vámonos a ver si tenemos por favor una partidita normal si que se vaya la gente como están pasando ustedes deja tu like caso que eso me ayuda muchísimo a ver por aquí no veo ningún pay to win así psicópata loco con raptor inmortales ni nada por el estilo pero vamos a ver si podemos atacar este lado ok allá le cayó un un amigazo aquí que hay que veo que es un loki ok por allá no sé qué es esto queremos escondernos por aquí bueno creo que de mi lado si salió un raptor loco a ver la me espalé a este aquí ahí le estoy haciendo daño un poquito pero estoy haciendo daño creo que se le dañaron las patas perfecto eso es un raptor esto es un cómo se llama este bicho el pat fiender ok aquí se quedó sin habilidad raptor vamos bro vamos voy a saltar voy a saltar no es la pena atacarlo no en este estado porque es inmortal no te haces más daño tú que el posible daño que le puedes hacer a él fíjame decir la habilidad le bajo la vida lo suficiente para hacerle un execute perfecto bro estamos bien no veo que las personas estén volando de la partida que es lo principal no ok otro execute creo no sé si lo destruí yo solito ok por aquí veo un camper bueno también no este es el camper bueno vamos a sacar el titán ya el video es sobre el titán ¿no? gracias al amigazo se llama Chris ¿sí? Chris con X entonces gracias al amigazo allí que está patrocinando el video probando que si esto funciona todavía con con sonicas es que pensaban si o no funcionan full sonicas yo creo que si ¿no? pues esta vaina es una vaina de estas chiquiticas mira todo el daño que me hizo y yo no le hice un carajo bueno esas son las ideas locas de Pixonic cuando Pixonic se vuelve loco saca robos así loco entonces es inevitable de ganar o sea se hace imposible de ganar inevitable no se hace imposible mira me palizan de una vez ay que ya cae aquí pero no pude no importa no importa que hay aquí que hay aquí que 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 fue que 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 vamos a volar porque yo me saqué el titán de una vez cosa que no hago nunca precisamente para aprovecharlo ¿no? para tratar de aprovecharlo al máximo yo sé que por ahí hay otros titanes ahí campero te va a ir a loca me va a echar la nave con la nave tengo un poquito de protección tú sabes lo que no quiero es exponer el titán porque las armas no son tan buenas como las de 600 en distancia ¿no? y si me gustaría que los titanes se lancen capaz nadie me ha visto todavía con el titán y este pedo ¿no? déjame hacerle daño yo aquí ok y déjame volar aquí a ver si puedo destruir a este ok creo que si lo podemos destruir ¿verdad? ¿esto qué es bro? no vi ¿no? vi que cae las ojeras no tengo anti sigilo eso si está mal pero déjame ver aquí uff aquí salió un titán de los nuevos tengo que tener full full cuidado con ese titán y aparte de cuidado tratar de que no me mate de un solo tiro uff dame cargar porque no había cargado nada ¿sí? creo que aquí voy a volar y lanzarme hacia allá y darle a esta aquí ¿no? así cerquita el beso de la muerte eso es lo único bueno de la sonica donde alguien se regale lo partes o sea alguien está por ahí tú te acercas con este titán full sonicas y le haces ese instant kill creo que es lo único así tú sabes resaltante ¿no? hay que estar pendiente de este que acaban de destruir porque posiblemente saque un titán nuevo si tiene un phantom ultimate creo que es el del phantom lo más probable es que tenga otra vaina ha sido un maulero no sé qué carajos pueda tenerlo un maulero ¿ves? ¡Hucho patas! o sea este no es el mismo allá ¿no? creo que no déjame volar aquí y ver si lo puedo partir desde aquí arriba a ver ok yo me voy achar para atrás no me llegó y ahí vino otro aliado a ayudarme ¿no? ¿me lleves a kill? está bien o sea esto es una vaina letal el maulero es fuerte pero si sabes manejar bien la cosita tú sabes venía de trasero aquí con el titán tuyo y te alejas y todo ese pedo mira este está cerca también lo voy a destruir de una vez o sea esta vaina sigue siendo letal lo único es que bueno como todo te tienes que echar para atrás cuidarte no he oído por balizas no he oído por balizas otro detalle también acongojante estuvo bien ¿no? o sea se sintió bien competitivo que es lo interesante y bueno las sonicas siempre son buena opción 4.4 millones de daño quedamos en segundo 4 balizas a pesar de que no fui por balizas casi 6 kills estuvo excelente para mi opinión estuvo muy bien ¿no? de verdad que se sintió competitivo pero bueno todo depende de cada quien porque no es un titán para campear es un titán para los 350 metros hacia abajo para que lo puedas explotar y hacer muchísimo daño ok esto es otro mapa bonito para el titán E-Phil Full Sonicas porque es un titán que demanda pelear de cerca ¿no? a lo que estoy viendo por aquí es que hay full ediciones ultimate por aquí vi uno y por ahí vi algo ultimate ¿no? no sé qué carajo fue ah este man tiene blaze déjame ver si puedo ayudar compa esto y por las balizas ¿no? me gustaría agarrar la mayor cantidad posible de balizas ahorita y luego aguantarme porque ¿qué sucede luego? pues me voy a poner a campear con este tipo me puede hasta eliminar ¿no? ok vamos a ver este tiene sigilo otra vez ahorita pues yo creo que le voy a meter un instant kill si ya hace instant kill ok voy a echar para atrás hay uno hay dos bueno había uno atrás vamos a ver vamos a ver si le puedo hacer kill a este las están a este ok este es un ultimate ¿verdad? un main de ultimate vamos no ya se fue muy atrás y no le hago ni daño y ahí viene mucho coach pero yo creo que si persigo a este y le hago buen daño le puedo hacer kill con habilidad que es lo importante ¿no? ya voy a meterme por aquí y ver si puedo hacer más kills para sacar el titán y dedicarme al titán ¿no? es para esconderme atrás ¿tú sabes? para estirar listo otra instant kill no otra execute eso fue algo que se llama execute ok me alejo un poco ok vamos a presionar yo quiero esta kill bro no quiero la baliza pero quiero tu kill la necesito así que sí bro y acá hay otro mender no sé si es ultimate creo que este no es ultimate loco golique con esta vaina no mames está más que bien ¿no? este me paralizo no sé como de antes ya tienen la baliza esa pero vamos a presionar vamos a presionar aquí vamos a bajar a este más la vida y luego aquí me quedé sin munición entonces vengo para acá y me termino de llevar a este billón golique ok lo bueno es que las armas se recargan solas sin tanto dilema vamos vamos la baliza es mía bro ok yo creo que le voy a bajar las stun él también a mí y me voy a ir no no me lo bajo pero me voy a ir si me voy a ir de este lado ufa hay un titán loco no quiero enfrentarme al titán ahorita yo pero por allá hay un titán de estos voy a sacar mi titán porque ya hay dos titanes entonces posiblemente pueda hacer algo yo aquí veo algo pero no sé si es aliado o si es aliado tiene un mauler está bien esa zona va a estar cubierta con el mauler vamos a ver si ayuda aquí con este ok déjame decir aquí le puedo dar yo a este esto es un titán también pero el mauler no va ahí tan 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 ¿no? tú sabes el mauler ahorita el que se venda con ese mauler lo parten ¿sí? así como yo mira que el de allá me pegó durísimo y no sé me quedé pegado ahí loco qué fallo tan tan magnífico ese que me pegó ahí como una mensa ok porque hay un titán también ¿no? pero hay que tener cuidado con los titanes que están atrás bro siento que los titanes que están atrás van a pegar durísimo bro ok bueno estuvo bien nos hicimos como que uno o dos kills de titán estuvo más que bien porque la gente pues no fue hacia adelante pudimos ver al titán en acción voy a tratar de sacarlo mucho más veloz porque está pasando esto si de minuto 5 ya se acabó la partida 3.9 millones no 3.7 y estuvo estuvo decente ¿no? 5 balizas 9 kills 9 Skam 10 Skam 11 Skam 45 48 48